hola qué tal muy buen día hoy estamos de nuevo con esta continuación de series hablando de arquitectos y vamos a continuar hablando con a antonio sant ella que él es un arquitecto francés muy reconocido por ser parte del movimiento futurista que se generó en en francia él desgraciadamente no tuvo una trayectoria digamos arquitectónica de muchas obras ya que pues desgraciadamente él falleció en la primera guerra mundial a los 28 años va a ser más que nada hablando de su gran trabajo que fue el manifiesto de la arquitectura futurista que se publicó en 1914 donde a través de bocetos y sus demás manifiestos pues como como dice el libro nos explica cómo debería ser la ciudad moderna como él se lo imagina y como la llegada de los nuevos materiales deben de influenciar esta nueva ciudad moderna pero pues hablando de lo que es como siempre iniciando un poquito con lo que es su vida él nace el 30 de abril de 1888 y muere el 10 de octubre de 1916 a los 28 años en 1905 se titula como maestro constructor y el año siguiente finaliza la escuela de artes de oficio en 1907 se traslada a milán donde asistía a la academia de bellas artes de brera hasta 1909 estudiando pintura y en 1912 aprueba un examen que le da el título y la facultad como profesor de diseño arquitectónico donde a partir de 1913 ejerce la docencia perdón en bolonia y este mismo año junto con un colega abre un estudio de arquitectura en milán pero como les comento pues él posteriormente se va a la guerra en 1916 y pues muere su única obra digamos proyecto como que completó fue el manifiesto de la arquitectura futurista publicado en 1914 hablando explicando un poquito más lo que es el movimiento futurista italiano el rey este movimiento rechaza por completo lo que es la forma tradicional ellos no querían ser parte de ella no querían nada de ornamentación no querían saber nada de lo que era estilos ni materiales ni técnicas constructivas tradicionales ellos querían lo nuevo ellos iban por lo nuevo donde abundaban los nuevos materiales las nuevas técnicas de la construcción y sobre todo el adaptar la industria a las ciudades las ciudades se tienen que acoplar a las nuevas necesidades que necesita la industria con la con la como ya explicado en otros vídeos con la revolución industrial la ciudad se crece así la ciudad se mueve también así entonces esto da un indicio de que las ciudades deben de ser así y debemos adaptarlas a ese movimiento de esa rapidez y pues esto este movimiento fue abanderado por jóvenes entusiastas de precisamente esta tecnología que estaba surgiendo con la revolución industrial eran entusiastas de la velocidad y de la dinámica que generaba esta revolución y pues este mismo está mismo rechazo a lo tradicional a no querer voltear a ver hacia el pasado y sólo ver hacia el futuro expresaba rebeldía por parte de ellos este fue uno de los movimientos artísticos no tan conocidos dentro de los movimientos vanguardistas de la época más sin embargo si fue muy polémico precisamente por este este cegadez hacia el pasado a través de dibujos a través de de pintura a través de la expresión gráfica ellos rechazaban todo lo que había venido sucediendo antes de la revolución industrial y veían hacia lo nuevo y te obligaban a ver hacia adelante hacia el futuro esta visión utópica de lo que es el futuro que hasta día de hoy seguimos viendo en películas y ahorita voy a explicar más o menos por qué como les comenté la desafortunadamente Antonio Sant'Elia fallece a los 28 años por lo que su único proyecto que llegó a terminar fue el manifiesto de la arquitectura futurista que se publica en 1914 donde como ya les mencioné a través de sus bucetos marcaron historia y éstas también fijaron una pauta y trazaron un camino de cierta manera sobre el pensamiento arquitectónico moderno desde los mediados del siglo 20 hasta la actualidad y expone principios también del movimiento y la corriente futurista en la cual da a entender que el movimiento futurista tiene que concebir la arquitectura en movimiento es decir espacios ligados al tiempo junto con la ciencia de la tecnología de las máquinas él concibe esta esta forma de vida de ciudad muy rápida donde tienes que irte a a un lado y a otro y la ciudad se tiene que acoplar a eso la ciudad tiene que darse en relación al espacio y al tiempo una de las frases que a mí me vuelve mucho la cabeza de Antonio Sant'Elia es que él dice que después del siglo 18 la arquitectura dejó de existir y que nace esta mezcla destartalada de unos estilos variados que se utilizaban para disfrazar el esqueleto de la casa más moderna y a eso se le llamaba arquitectura moderna entonces él a través de este este discurso o esta pequeña frase dice que a partir del siglo 18 la arquitectura ya no existe y sólo fue una mezcolanza de estilos de estilos y de tomar estilos de aquí estilos de acá características donde sólo se utilizaba para tapar el esqueleto y que esto para él no es arquitectura moderna y la arquitectura futurista él dice que debe ser la arquitectura del cálculo debe de ser la adecuación temeraria de estas mismas necesidades que corresponden a la necesidad de las a la necesidad de la ciudad industrial debe de ser la sencillez de los materiales repito sólo sólo vidrio sólo concreto y sólo acero nada de ornamentos esto incluso acabamos de ver con peter berenz como él de cierta manera introducía la frase de menos es más pero antonio santelia desde tiempo atrás él ya había concebido compartido y pensado que la arquitectura tenía que ser sencilla y sólo de tres materiales los materiales de la nueva era entonces él concibe estos materiales nuevos de la época como los sustitutos de la madera la piedra y el ladrillo que permiten obtener máxima elasticidad y ligereza dentro de las construcciones la city nova de sant elia o ciudad nueva era el gran proyecto de sant elia en donde pretendía crear una ciudad que se acoplara a las nuevas modalidades de construcción pensada para grandes conglomeraciones de gente y realizada con materiales que se pudieran sustituir fácilmente el dinamismo radica en la arquitectura efímera donde esto se refiere a que una ciudad moderna debe estar en constante construcción debe de estar renovándose día con día porque esto iba a reflejar una ciudad en continua evolución y desde un punto de vista futurista pues este era el mayor atractivo que la nueva ciudad de sandelia podría ofrecer y en la dinámica de la nueva ciudad él proponía que se realizarán a través de estos grandes puentes a través de subterráneos y básicamente él decía que había que tener subterráneos había que tener un desplazamiento y una circulación superficial y una circulación elevada en donde cada una de ellas se movilizará de distintas maneras y a distinto a distinto tiempo a distinta rapidez para que la ciudad pudiera estar en constante movimiento y que nunca parará asimismo sant elia tenía un sexto sentido para analizar el contexto social en el que él estaba viviendo y lo que se estaba desarrollando por eso él fue un visionario un visionario de ciudades y la visión que tuvo acerca del urbanismo fue que introdujo a su proyecto de la ciudad de la nueva ciudad un esquema de distribución alrededor de un centro de comunicaciones que incluían un aeropuerto y para esa época cabe recalcar que el uso comercial del avión no existía él imaginó esto gracias a la rapidez en las que se vivían las ciudades él dijo en un futuro no va a ser suficiente con las calles que tenemos necesitamos movernos por arriba por el medio y por abajo y aparte por el aire a través de los aviones el 40 años ya estaba visualizando las ciudades de esta manera como lo vivimos hoy en día prácticamente él también propone indispensables las antenas de telegrafía sin hilos anticipándose a las actuales telecomunicaciones como vemos hoy en día que ya hoy todo la mayoría de la comunicación pues es satelital ya no es a través de grandes y grandes tramos de cables incluso lo vemos con el internet el futuro del internet es el internet satelital ya no a través de la manera tradicional como se maneja él gracias a todo este movimiento que realizó él gracias a esta publicación que realizó influenció a grandes arquitectos y asimismo a el movimiento guqui que fue el futurismo del sur de california y dentro de los grandes arquitectos que él influenció tenemos a oscar neumeyer tenemos a tenemos a william pereira tenemos a santiago calatrava y a césar peli esto junto con miles y miles de arquitectos del siglo 21 del siglo 20 incluso obras cinematográficas donde inspira estas escenografías futuristas incluso lo vemos en en star wars es muy interesante que al él al hablar de estas obras y edificios gigantes de muchísimos pisos y de circulaciones en distintos niveles pues eso se ve en las películas futuristas no que ves a las naves volando una tras otra tras otra tras otra tras otra tras otra tras otra ves a la gente caminando muchas conglomeraciones de gente y las los trenes por vía subterráneo que no paran todo esto se pudo influenciar y pues a día de hoy es como en realidad hoy vivimos hay incluso unos vídeos en youtube en donde son recorridos virtuales son recorridos virtuales a través de la propuesta que hacía sant elia de la city novoa pero pues ese fue el gran aporte de sant elia nunca sabremos qué es lo que hubiera hecho si hubiera seguido con vida cómo sería nuestra nuestra ciudades hoy en día si las visiones mediados del siglo 20 se hubieran cumplido desde ese entonces que digo la la evolución tecnológica ha ayudado mucho a que todas esas visiones se cumplan hoy en día no pero pues bueno espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias por vernos como siempre recordándoles que se suscriban al canal que le den like a nuestros vídeos y eso de verdad es un apoyo muy grande para nosotros y nos motiva cada día más a hacer más contenido en general compartirles el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo pero pues bueno muchas gracias nos vemos luego y